Pues bueno, chavales, como ayer dije que si llegabais a 100 me gusta en el vídeo de Identity V pues subiría a otra y si, bueno, si ya a este ya le superáis otra vez 100 me gusta pues en un día habrá dos gameplays, así que... Depende de... Aquí no quería darle, aquí sí, así que muy chavales, ya depende de vosotros, ¿vale? Si llegas a decir me gusta o no, así que bueno, vamos a echar una partidita, ¿vale? Ya que no tengo mucho tiempo, así que no quiero ir tampoco con presas ni nada quiero que sea un gameplay divertido, en la que hay un poco de emoción por ahí así que vamos a ver qué tal se puede dar la partida de hoy y me ha preguntado alguien de... bueno, que por qué va tan fluido tengo los gráficos ímpar altos, FPS altos pues... primero que voy a bajar esto siempre me pasa en todos los juegos que siempre tengo un pelín alto de lo normal y es un Xiaomi Redmi Note 8 Pro, vale ya... con eso ya podéis ver características pero lo más importante es la CPU y la RAM así que una CPU tiene un... si no me equivoco un MTK Helio G90T es ese, ¿vale? y de RAM tiene 8, así que... lo típico que utiliza 500 MB de RAM para los sistemas internos, ¿vale? y me tengo libre 7,5 GB de RAM y con eso os digo que hasta el emulador de la Play 2 me va bueno, no, de la Play 2 no, de... bueno, sí, el Demon PS2, ¿vale? incluso me va fluido con eso ya os digo todo lo único que sí porque, vamos, ya tirando a cosas altas la única que por ahora se llega es a ese lo único que dejaré un juego y digamos que hay ciertas partes con líneas negras que tapa vamos, que como si fuera un borrón y a la que te mueves va cambiando, pues... vale vale, yo estaba aquí dando tema de conversación y encima aparece de primeras bueno es como deciros, por ejemplo digamos que el árbol está totalmente negro y cuando hago así aparece el árbol desaparece, aparece es un... bueno que intenta tirar el móvil pero hay ciertas partes que no lo consigue hacer pero vamos hasta ese punto llega el móvil y el Fortnite, ya veis Fortnite con... gráficos altos y aún así va como se haría esto así que yo qué sé por poneros un ejemplo que yo he visto ¡Ole! ¡Compi! vaya bro luz roja luz roja luz roja luz roja me habéis dicho también de Abaddon Light vale no os digo que no que luego lo quiero subir también pero... ahí está ¿oh? ¿oh? yo no sabía que esto... que se puede hacer eso sabrías contarme cosas del juego que luego mira lo que me entero que puedo tirar hasta una pared o ¡ah! vamos a ver que puedo hacer mi... vale una chapa Esta me la apunto Esta os lo juro que me la apunto Chaval Tenéis que contarme estas cosas Por Dios Madre mía Que lo que me acabo de enterar Ahí está, pues venga, vamos a ver De lo que me acabo de enterar, chavales Pero bueno, y estas cosas Que si lo hubiera sabido antes Me podría haber hecho escapatorias En algunas partidas anteriores Y podría haberme ido Ay, de verdad Hay alguien de allí, ¿no? Madre, ostres de cabeza Madre Venga, vamos a poner Todos en fila Más o menos Hasta luego Bueno No está mal Hemos ganado Bale Nos toca Nos toca Samaní Hashtag Bueno, digo A ropa Nastia Y Raúl Matías Bu, ese es el nombre hispano, ¿eh? Bueno, hispano y latino ¿Qué podría ser? Es la típica respuesta de un millón Elige un La izquierda o la derecha ¿Latino o español? Escojo la tercera Las dos Escojo las dos Venga, venga Vale A ver Venga, vamos a este Tenemos ahí a otro Vale Por ahora Todo tranquilo En esta Segunda partida ¿No habías dicho una? Sí, pero cuando Lo único que voy a echar una partida Es hacer dos O una Depende de cómo vaya la partida O sea, es otra Pero bueno Tiene que estar por allí, tío No me lo explico Hay dos doctores Un Luke W Y la Voy La Voyer La Voyer Mejor dicho ¿Qué digo? La Voyer Es el La Voyer Venga, yo también Acaban de Ahí Este fuera Vale Ahí está Sabía yo Oh Cuff, 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 cuff Cuff, cuff, cuff Cuff, 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 cuff Sí Yo digo Bueno ¿Lo pilla? ¿No lo pilla? ¿Está viniendo? No No está viniendo Pero Este es más real ya que yo Yo creo que la anterior ya era No me de bots, pero que no me explico Le han sacado, ahora me estoy dando cuenta Ah, ahí está el que le ha sacado Vamos, vamos, codifica, codifica Tengo que quedarme quieto ¡Olé! Lo único que está herido ahora mismo Pues no tiene la forma de Y anda que lo he visto en el último momento Así cuando he hecho así con la cámara, tío Vale, yo no sabía De este pequeño agujero de aquí Como suelo entrar por Estas dos Vale Bien, ahí hay un compañero Flop Y no lo ha dado Vamos ¡Búvete! ¡Búvete! ¡Escapa! Venga, pírate ¡Vamos! ¡Ey! Solo falta el vacile ¿De dónde está? Yo qué sé ¡Búvete! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! El vacile, ya está Ha sido todo completo Ha salido todo completo Ha sido un buen día En Identity 5 Nada más Me ha gustado Mensajes Ah, pues muy bien Pues... Me hubiera gustado Hacer más De puntos En el sentido Para conseguir esto De aquí Pero... 1, 2 Vale 4 y... 2, 6 Ahí estamos A ver qué conseguimos A ver Vale Espera Sí, te voy a esperar No te digo Bueno, chapales Hasta aquí el campi de hoy Espero que os haya gustado Que os haya encantado Ya sabéis que si es así Y os gusta El Identity 5 Y queréis que juegue más Me cago en su prima Hablame lo de antes Pues ya sabéis Si lo superéis En 100 me gustan Vale Pues... Uh, esa bombilla ¿De qué era? Ay... Vale Ya... Ya me acordaré Para que iban Que si superéis Lo de 100 me gustan Subiré más Eh... Bueno, más gameplay De este grandioso juego Así que ya sabéis Ya... Que os tenéis que suscribir Dejar un me gusta normalmente Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Y... Chao, chao